Los que no se dejen confundir de este estúpido con el ego en el suelo de que qué es tigre, usted no es tigre de nada hermano, usted ha hecho cárcel en todos lados donde usted va del mundo, cárcel aquí en el RD, por mierda, eso es ese tigre, eso no es ese tigre, tenía que decírmelo en la cara, te lo digo en la maldita cara también, traté de llevar la fiesta en paz contigo, que usted es un palomo, usted sabe como yo te hablo en privado loco, ya lo que te de tu maldita gana de que está buscando titulares, tú eres el único de crédito que tiene la pampa para aprendida, que soy noticia, el rey del marketing, el rey de este huevo mío tú eres loco, qué maldito rey de marketing, el rey del marketing cayendo por eso y cogiendo lucha, qué tigre de qué, yo soy más tigre que tú cien veces, yo me sé mover la vida más que tú, que tú cien veces, que no tengo Richard Milley, no me importa esa mierda tener mi Richard Milley, ninguna de esas fucking basura, cuando tú tuviste preso en la vega, eso valía verga hermano, tú eres tu fucking Richard Milley, y tú eres tu fucking cadena, tuvimos que buscarte a Feliporte para sacarte maricón, si no te metemos abogado, te lleve el diablo cabrón, tuvieras tú ahora mismo, allá en la miel de la fortaleza, mamando bicho maricón, oye, es la tu en vivo tú y hable usted, yo no tengo que hablar contigo hermano, nada tengo que hablar contigo, haz tu fucking en vivo tú y habla tú, yo no sé si títeles tuyos palomo, usted es más palomo que yo hermano, usted no es más tigre que yo, y tú no corres nada, en ninguna ciudad del mundo más que yo, donde yo llegue cabrón, para que tú te claro, y que Miami es donde tú, donde sea hermano, para que tú te claro, yo brego con esto hoy, y con lo de oficina, con eso te digo, tú sabes ese código, lo que te estoy diciendo a ti, los que no se dejen confundir,